Hola, hoy les voy a contar la historia de la canción del Perro y la Piedra Invisible y para eso me va a acompañar Elmo ya que me ayudó a salir en un video pornográfico en Xvideos para Brazor hoy me va a acompañar, aquí va a estar conmigo te voy a contar esa historia, voy a hablar un poco rápido para que tal vez me puedan entender, ¿verdad? para que no dure mucho el video, pero eso tiene una historia, o sea para eso vamos a ocupar música de suspenso, música de suspenso, por favor eso es música para cojear deje música de suspenso, por favor no, 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 espera, esa es música para retraso vamos a evitar nuestra música y vamos a poner un fondo ambiental ahí está bueno, el caso es que, bueno, aquí va la historia cuando yo tenía 6 años, había un perrote, bien grandote, cerca de donde yo vivía para ir a la pulpería tenía que bajar y ahí estaba ese perrote para todo niño de 6 años, o sea, un perrote grandote pero ese sí era grandote, sinceramente y se llamaba Rocco sí, da miedo, sinceramente da miedo puede ser el perro más mierdita un pupú así chiquitito pero si se llama Rocco, da miedo o sea, si yo voy en el centro y un ladrón me dice hey, ay, disculpe por favor si me puede dar todo su dinero si no es mucha molestia no, si me dice, ay, dame todo tu dinero yo le digo, no, no pero si me dice, dame todo tu dinero que me llamo Rocco yo le digo, señor tome mi dinero tome mi alma tome hasta mi virginidad si así le parece daba miedo, o sea entonces para mi suerte yo siempre bajaba a la pulpería acompañado de mi mamá de mi papá de mi mamá o de mi este, mi hermano entonces siempre que salía Rocco yo me escondía detrás de ellos pero una vez me tocó salir a mí solo me tocó salir a mí solo fui a comprar yo solo y ahí estaba Rocco y Rocco me quedó viendo y yo lo quedé viendo y él me quedó viendo y se me lanzó encima fue la primera vez que me mordió un perro parecerá tonto sinceramente pero este perro no me mordió la mano él dijo no te voy a morder la mano él no me mordió la mano no me mordió el pie no me mordió el culo este perro me mordió la cabeza si la cabeza no sé espero no ser el único a quien un perro le mordió la cabeza porque que oso sinceramente todavía tengo las cicatrices me mordió la cabeza me hizo para aquí para allá me dejó una cuneta tirado yo después solo recuerdo que me llevaron para la casa perdí el conocimiento así me desmayé bastante y ya después solo desperté luego de eso se desarrolló un miedo en mí hacia los perros bien grandes o sea las personas que me conocen saben que si yo voy por un camino y ahí hay un perro hay un perro ahí yo yo mejor doy la vuelta no importa que tan lejos quede yo doy la vuelta porque no sé me dan miedo los perros se supone que él me iba a salir él no sabe donde vives tiene a las perras haciendo fila pero bueno resulta de que después de que ese perro me mordió yo solo imagino al perro diciendo ay no es que yo ya he mordido muchas manos yo ya he mordido muchos pies y muchos culos le voy a morder la cabeza a esta imagen que culero en serio me dolió un chingo pero bueno resulta de que de ahí se desarrolló mi miedo a los perros cuando yo compuse esta canción es que no la compuse cualquier persona diría uy que composición no está compuesta ese día que yo grabé esa canción del perro y la piedra invisible yo bueno yo iba a grabar something de The Beatles pero ya después yo me acordé del perro y la piedra invisible entonces yo dije si hago una canción así entonces me comencé a improvisar por eso ni yo mismo aguantaba la risa cuando dije shbambe yo en aquel tiempo no conocía la técnica famosa técnica del perro y la de la piedra invisible no conocía la piedra invisible ni tampoco conocía el famoso shbambe no lo conocía tampoco pero ya después la conocí entonces yo comencé a usar eso en todos los perros a mí no se me podía acercar a un perro porque podía ir con el glamour más perfecto y yo shbambe ya lo perdí el glamour un día iba yo caminando y habían unas chavas que por cierto aprovecho para decir esto chavas cuando nosotros vamos por la calle nosotros los hombres no nos enamoren no nos tiren picos no nos digan guapo eso eso no nos gusta nosotros ocupamos respeto ya ni uno menos ni uno menos exijo respeto para los hombres pero bueno ese día había un montón de chavas y yo dije voy a pasar bien glamour iba caminando todo sexy entonces me salió un perro perdí mi glamour porque cuando el perro me dijo bueno me dijo así que ahora me dijo entonces me tiró y entonces yo shbambe y entonces seguí caminando y dije bueno hasta aquí adiós adiós glamour hasta aquí se fue entonces resulta de que ahí donde yo ya no yo ya no carajo yo me acordé cuando tenía la guitarra me acordé de esa pasada entonces dije voy a grabar una canción así yo no sabía que se iba a ser tan viral pero bueno bueno algo productivo no comparten pero bueno esta es la historia de la canción del perro también aprovecho para decirles si les sale un perro no agarren una piedra de verdad no sean tan culeros si ese es el instinto de los perros ustedes agarren una piedra invisible y digan shbambe hijo de puta se me queda quieto hasta ahí nomás piedras de verdad no sean tan culeros son animales inofensivos que solo te quieren arrancar el culo pero piedras de verdad no poco más de respeto mamabicho hasta aquí chequen sean felices y aunque tengan una cara de mierda aunque tengan una vida culera aunque les hayan pagado mal sus ex los hayan engañado les hayan mentido en su cara aunque les digan Woody por ser un juguete ustedes sean felices culeros